Vale, bueno, empiezo a considerar que esto ya puede estar a lo mejor un poquito lleno. Más que nada porque empiezan a salirse las bolas. Pero bueno, vamos a ver la guerra del barrio. ¡Está por allí! ¡Mirad que sigue, sigue! ¡Ostras, este! ¡Me nombré con el personaje! ¡Es inmortal! Pero creo que acabo de reventar, no sé cuánta bombonas de los edificios de al lado. Ya no hay ni sonido, me he quedado sordo. El personaje se ha quedado sordo. ¡Hola, muy buenas a todos! ¡Vamos, chan! Bien, aquí estamos en otro vídeo del Fireworks Mania, un juego que ya subió hace unos cuantos meses, pero bueno, han metido una nueva actualización con nuevos petardos. Además, han metido que ahora puedas desbloquear algunos ítems especiales y encuentras iconos interrogantes por el mapa. Y bueno, si no conocéis el juego, ¿de qué trata? Pues bueno, de poner tantos fuegos artificiales como te dé la gana. Y de hecho, vais a ver que consigo que mi 3090 acabe llorando. ¡Empecemos! Calidad, calidad ultra. Límite de fotogramas. O sea, ¿por qué te dejan un máximo de 400? Ponme 60. La gasolina podía explotar, pero lo que molaba era meterse en una casa de estas. La armamos fina en el garaje. ¡Hay una pizza ahí! Los conectamos todos para que peten todos a la vez. ¡Oh! No se ha lagueado en absoluto, chaval. ¿Habrá algo dentro de la caja fuerte? ¿Será un secretito? Sirius Sam. ¡Uf! Sirius Sam. Esto tiene pinta de explotar potentemente. ¡Explode! ¿Eso explota? ¿O no? ¿O solo tira fuegos para arriba? Parece un soplete. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda es esta? ¿Esto no explota? Bloqueado. ¡Ah! Sí que se desbloquean. Vale, pues mira. Igual hay uno dentro de la caja fuerte. Es una posibilidad. Si hay uno dentro de la caja fuerte, lo vamos a averiguar ahora mismo. ¡Ahí va! ¡Qué susto me ha dado! Creí que iba a tardar un poco en explotar. ¡Ay! Me ha asustado. No, la caja fuerte no se abre. ¿Le falta la combinación o qué? ¡Nyaa! ¡Maldita sea! Pero vamos a reventar todo esto de aquí. World Stopper. Si se llama World Stopper, si es capaz de parar el mundo, me sirve. Espérate, ¿con esto servirá un clicker? Click Interval. 100 milisegundos. 100 milisegundos. Pues mira, con un clicker... Vamos a ir dejando por ahí hasta que no quepa más en la tienda esta. Vamos a poner, momento, petardos. Boom, boom. De estos para que se conecten aquí y activen todos estos. Todos estos van a explotar. Porque esto de aquí va a hacer rollo mecha. Y de hecho, ahora lo que sí que puedo hacer es... Slow, 0.25, no. Un metro por segundo. Entonces eso activará todo eso. Y se puede armar fina. Pues ahora se ha tardado en explotar. Antes se ha explotado al instante. Me da el susto de la vida. A ver. Quiero... Quiero luces y colores. ¡Vaya! ¡Oh, va! ¡Oh! Pero ha habido un par de... O sea, un par de friends lag y luego ya... Luego ya diversión. Diversión absoluta. ¡Uy, qué bonito! ¡Ahí va! ¿Qué ha explotado? ¿Ha explotado el camión de aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? No he desbloqueado nada, ¿no? No he bloqueado. ¿Cómo se desbloquea eso? ¡Eh! Hay bolas de humo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Humo, sin más. Pero el humo lo tenía físicas o algo. Entra en la tienda de al lado. Está de aquí. A ver, puerta. ¡Oh, veis! ¡Oh! Vale, se desbloquean así. Vale, no estoy destruyendo cosas. He desbloqueado... Tim, temporalmente. Tim era la bomba esta, el pequeño Tim, ¿no? La bomba esta que era una esfera brutalísima. Este lo vimos ya en la granja, que este era brutalismo, por cierto. Vamos a ponerlo dentro de la habitación de Tim y vamos a explotar a Tim dentro de la habitación de Tim. Y, por cierto, ¿puedo poner más de uno? Pero si este ya era brutalísimo, ¿qué dices? Este ya era brutalísimo. Este ya era brutalísimo. Y puedo poner un montón. ¿Pero si me pone temporalmente desbloqueado? ¿O hasta que salga de la partida? Mira, vamos a hacer un montonazo de estos. Yo no digo nada, pero esto puede ser la clave de la felicidad. Si no sabes qué es la felicidad, pruébalo. A lo mejor esto no es. Pero y si, si. Y si, si. Vale, vamos a activar este. Y vamos a ver. ¡Diversión! La verdad es que el Tim este hacía la explosión del copón. El personaje es inmortal, pero creo que acabo de reventar. No sé cuántas bombonas de los edificios de al lado. Ya no hay ni sonido. Me he quedado sordo. El personaje se ha quedado sordo. A ver, ¿cosas ocultas? ¿Hay algo oculto por aquí por el bosque? Hay más para desbloquear en todo el mapa y desbloquear temporales hasta que salgas de la partida. Ah, sí hay bombas super chulas por encontrar. Hay una por fuera de los límites del mapa. No me acuerdo dónde. Hay una en el borde del mapa. Ahora luego lo miro. Mira qué bonito. Mira, pues este es bonito. Ese es bonito, pero puede ser mucho mejor si lo enganchamos aquí. ¡Oh! ¿Qué hay algo? El elemento es bloqueado. Smoke ball green. Vale, la bomba de humo verde. No, no hay interesa. ¿Había forma de poner esto aquí y luego dejar que se pegara o algo así? No, no está pegado objeto. Está en el aire... Porque sí. No sé si habrá físicas en este sentido, pero... ¡Impulsadme! ¡Buenísimo! ¡Impresionante! ¿Hay más escondidos por aquí? Ah, mira, mira. Seguro que por aquí por las montañitas, chaval. Coño, ¿qué hay un pelicano gigante? Un flamingo gigante. Eh, enhorabuena, has encontrado al flamingo gigante. Demuestra al mundo que eres increíble. Haz una captura de pantalla. Compártela en Twitter. ¡Soy el rey del mundo! Mira, chaval. Vale, no, por aquí no hay daño de cabida, ¿no? Por aquí no hay nada. Esto es un trozo de ropa que ha llegado aquí, pero que estaba de una casa y ha venido volando hasta aquí. Puede ser. ¡Dentro del camión! ¡El camión de la risa! Vamos a hacer el camión de la risa, chaval. Criminalis. ¿2021? ¿Este estaba antes? De hecho. Autoclicker. Vale, ya no caben más. Literalmente no caben más porque están ya que se caen. Están que se caen. Vamos a ver el destino del camión. ¡No! ¡El carrito del bebé! ¡Oh, no! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡No está volando! ¡Está por allí! ¡Mira lo que sigue, sigue! ¡¿Qué pasa?! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Son una cosa de nuclear? ¡Pero se va a cruzar! ¡Cúbranse! ¡Nos atacan! ¿Estos son que no han explotado? No, sí, sí que han explotado. ¿Podemos meterlos dentro? ¿Puedo meter cohetes dentro? ¿Spaunearlos dentro? Yo creo... Oxblaster. Mira, Oxblaster. Mira, los puedo spawnear aquí dentro. No, no, no. Para dentro, para dentro, para dentro. Los spawneo ahí dentro. Ah, sí, 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 sí que los puedo conectar. Con lo cual... ¡Oh! Y los de dentro, chaval. A ver dónde acaba el camión este. Acabado con las ruedas fuera. ¿Cómo quitarle las ruedas al coche en 3,2 pasos? Fácil. ¿Qué tal de 400 kilos de cohetes? El power, esta herramienta. Yo no sé el personaje nuestro. Es un extraterrestre que ha venido a la tierra aquí con herramientas del futuro. Aquí dentro no hay nada escondidito. Por cierto, es fácil lo típico de... ¡Veo algo secretito! ¿Cómo lo que hago? ¡No puedo! Además, no me puedo agachar. No hay botón de agacharse. Yo no quería... Pero me han obligado. El coquenrule. Este estaba antes. Voy a poner unos cuantos textos por aquí. Que se vaya acumulando. Con la C. No, he apretado la C y no se ha agachado. ¿Cuántos coquenrules hacen falta para romper la caseta del árbol? A ver, coquenrule. ¿Qué me cuenta usted? ¡Bueno! A ver, coquenrule, ¿qué hace? ¡Oiga! ¿Por qué tiembla? Si ya no hay nada rompiéndose. ¡Ah! ¡Uh! Vale, la he dejado ya medio medio. ¡No, mierda! Voy a tener que cogerar la herramienta y quitar los trozos de caseta que han quedado aquí. Y los restos. ¡Uh! Elementos bloqueados. Smoke ball yellow. Pero yo no quiero bolas de humo. ¿Quién necesita bolas de humo? Yo no. Mira, aquí estamos. Vamos a meter en la caseta bolas de humo. ¿Cuántas bolas de humo quieres que haya? ¿Cuántas quieres? Te las doy. Nunca son suficientes. Eso está clarísimo. Piscina de bolas de humo. Piscina de bolas explosivas. Yo eso para los niños lo veo. Con la C te agachas. Apreto la C. ¡Uy! No se agacha. No te agachas. Ahí está. Con la C no te agachas. ¿Están saliendo? ¡Un momento! ¡No! ¡Malditas bolas! Voy a tener que coger la... No, no, no. No salgáis. No salgáis. ¡Ah! No la puedo dejar fija. Es verdad. Puedo hacer así y hacer... ¡Pam! Ya está. Tú ahí fija. Y las meto por la ventana. Vale. Y ahora aquí, pues hasta que se salgan. Ponerse un suelo de petardos. Arriba la puerta. ¡Oh! Y puedo surfear los cielos. Eso es verdad. Lo puedo intentar. Bueno, la deja ahí un poco atravesada. Con lo cual, ahora esta está aquí. Ahí estamos. ¡Oh! Claro, y si empiezo a meter y no caben, pero no pueden salir, ¿qué hacen? ¡Explotan directamente! Todavía cabe mucho más aquí dentro. Ahí se van saliendo. ¿Cómo se sale? Y no por la ventanita. Si no, igual. Casi por la ventanita. Bueno, igual un poquito. Vale, bueno. Empiezo a considerar que esto ya puede estar, a lo mejor, un poquito lleno. Más que nada porque empiezan a salirse las bolas. Yo creo que esto está a full. Así que llegó el momento, chicos. ¡Bueno! La caseta de la muerte. ¡A uno no! ¡Si esto eran de humo! ¡Mierda! ¡Esto eran de humo! ¡Esto no explota! Esto era de humo. Puta madre, pues nada. Vamos a ver aquí una... Bueno, de hecho me está lageando 20.000 millones de bombas de humo. ¡Madre mía, espérate! Vamos a intoxicar aquí el pueblo entero. Esto es como mezclé lo del cloro con safumán. Empezó a salir un humo que lo flipas. Vamos, que le ha liado parda. Era un humo de mierda. Volería que hubiera gente por ahí. Parece que ahora que voy a tener aquí humo de por vida. ¿O qué pasa? A ver un momento. Mira, vamos a entrar en la caseta de Timmy. De aquí vamos a meter algo que sí que sea explosivo. En la habitación de Timmy. Aquí dentro caben muchas cosas. Sobre todo si bloqueamos la puerta y lo llenamos entero. Vale, aquí está bloqueado. Podemos llenar esto a full. Messenger, Samsung Wild, The Slammer, Harry App, Blueberry. ¿Cuál es el más cañero de todos? Vamos a hacer primero una prueba, un test. Test de explosibilidad. Lo voy a poner en orden. ¿Cuál hace más pupa? Este puede estar bien, pero creo que los hay mejores. Este creo que explota. Ah, no. Este tampoco me mola mucho. Vamos a ver el Messenger. ¿Eso es el Messenger? Ah, vale. Sí, el Messenger. Vale, esto empieza a tirar. Hombre, lo bueno de esto es que tira poco a poco, con lo cual podemos tener bastante tiempo de salseo. ¡Democracia! ¿Llevamos democracia a la habitación de Timmy o qué? A ver, Sam's Gone Wild. A ver, ¿qué le pasa a Sam? El tío Sam. Explotan más. Pero hacen menos luces. El Sam... De momento me quedo con el Messenger. Positive Neon. A ver, ¿tú qué haces? Este es un poco trucho. Bueno, mira, ahora se anima un poquito. Vamos a ver el Blue Velvet. Tercio pelo azul. ¡Ey! Mira, el color mola. Color tercio pelo azul. A ver, Harry, ¿as visto qué hace? Harry, a ver, date prisa. A ver qué pasa con el date prisa. ¡Hostia! Ya sé lo que voy a hacer con el Harry Up. Vamos a hacer una batalla del barrio. Vamos a hacer una batalla del barrio con el Harry Up. Batalla letal. Bueno, vamos a ver la guerra del barrio. ¡Oh! ¡Democracia! No veo nada, es todo blanco. ¡Democracia para el barrio! Mira, no lo puedo ver desde ningún sitio más. ¡Oh! ¿Ya está? Ya está. ¿Qué poco dura la democracia? Y hasta que va a llegar este vídeo, si os ha gustado y creéis más, dale a like, suscribiros para no perder los futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. ¡One more time! ¡Oh, yeah!